¡Gracias! Luego os doy nombres más personales, más saludos personales, pero para mí es un gozo poder estar aquí en el día de hoy. Y repito, qué privilegio más grande que poder abrir la Palabra y compartirla con vosotros en esta tarde. Traigo una meditación sobre Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Una parábola muy familiar, muy conocida, como es la parábola del tesoro escondido. Una parábola que nos habla de la fe, del creer sin ver, nos habla de la esperanza, nos habla de las prioridades en la vida cristiana. El Señor es el maestro de maestros y es formidable ver como en tan poco espacio, con tan poco texto, con tan pocas palabras, hay tanta doctrina y tanto contenido para nosotros en esta tarde. De hecho no es una parábola, son dos mini parábolas que van juntas. La parábola del tesoro escondido y a continuación la parábola de la perla de gran precio. Dice así Mateo 13, 44. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La segunda parábola que viene a continuación. Dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Como vamos a ver nos habla de muchas cosas estas parábolas, este pasaje. Nos habla ante todo sobre nuestra esperanza, sobre nuestra fe, sobre lo que significa querer, esperar sin poder ver. Recuerdo una ocasión comentando con mi hijo mediano, Daniel, tiene 10 añitos. A veces los niños pueden ser los teólogos más grandes, los comentarios que hacen. Comentando esta parábola con él y hablando sobre la fe y lo que el mundo dice, ¿verdad? Si no lo veo, no lo creo. Él se queda pensativo y me dice, papá, mira, pues nosotros al revés. Si no lo creo, no lo veo. Amén. Y es verdad, esta parábola nos habla mucho de eso. Ese tesoro está escondido. Este hombre que se está deshaciendo de todo por lograr aquel tesoro, no lo está viendo, pero sabe que está ahí. Hay una certeza profunda en su corazón. La misma certeza que hay en nuestros corazones de que el Evangelio está ahí. Y un día va a ser abierto, descubierto y el mundo lo podrá contemplar, las riquezas de Cristo Jesús. Vamos a desgranar esta pequeña parábola y la vamos a exprimir como si fuese una fruta para sacar todo el jugo. Y lo primero que dice respecto a esta parábola del tesoro escondido, es que esta parábola del tesoro nos habla de un tesoro. Tal vez estarás pensando, uy, David, has pasado muchas horas en el despacho para llegar a esa conclusión. Que habla de un tesoro. Sí, porque el Señor Jesucristo lo podía haber comparado con cualquier otra cosa preciosa. El reino de los cielos es como una cuenta bancaria bien llena. Pero es que mañana el banco puede quebrar y te quedas sin nada. El reino de los cielos es como mil millones de colones escondidos bajo una baldosa de la cocina. Pero es que mañana puede cambiar el gobierno y están imprimiendo otra moneda y te has quedado sin nada. El Señor compara el reino de los cielos con un tesoro porque un tesoro no cambia. Un tesoro no caduca. Un tesoro es para siempre. Un tesoro está compuesto de perlas, de joyas, de oro, de plata, de diamantes, de rubíes. Un tesoro es siempre un tesoro. Da igual si tiene 100 años, 300 o 1000. Si te encontraras un tesoro es lo último que te preguntarías. A ver cuánto tiempo debe tener este tesoro. No, tu corazón se llenaría de gozo. Porque ahora eres inmensamente rico. Un tesoro no pierde su valor. No cambia. No caduca. En cierta ocasión, yo era niño y me encontré un tesoro. Estaba jugando en un campo cerca de casa con mis hermanos. Había unos matorrales altos y allí en medio de las hierbas encontramos una bolsa de plástico. Y de abrirla, pues, ¡ah, un tesoro! Todo era de plástico, claro. Pero para nosotros era lo más maravilloso que habíamos visto en la vida, ¿verdad? ¡Ah, un tesoro! Corrimos a nuestros padres. Papá, mamá, mira, un tesoro. Ahora somos ricos. Ellos nos siguieron la corriente. Claro, sí, somos ricos. Ahora va a cambiar mucho nuestra vida. Era un tesoro de plástico. De juguete. Por un tiempo lo tuvimos como algo precioso. Lo escondíamos en la habitación. Pero a medida que íbamos creciendo, nos lo íbamos mirando con un poco de incredulidad, ¿verdad? Esto no parece de verdad. Creo que es de broma. Creo que es de juguete. Y a medida que crecimos, aquel tesoro de plástico quedó como lo que era. Un tesoro de plástico, no un tesoro de verdad. Valga la ilustración, hermanos, para hacernos reflexionar. ¿Está tu vida girando alrededor del verdadero tesoro o girando alrededor de un tesoro de plástico? Hay tantos tesoros de plástico en la vida que se nos venden como si fueran algo grande, algo hermoso, algo fantástico. Pero a medida que crecemos en la fe, maduramos, conocemos al Señor, vamos reconociendo que aquello no tiene ningún valor. Es de juguete. Es de mentira. Miremos al verdadero tesoro, al tesoro de Cristo, al tesoro del Evangelio. Ese es un tesoro que es para todos, costarricenses y españoles, ancianos y jóvenes, sanos y enfermos, altos y bajos. Sea cual sea tu condición y tu edad, el verdadero tesoro que es Cristo es un tesoro valioso, precioso, maravilloso. Nunca pasa, nunca caduca. A veces mis hijos pequeños van a la nevera y agarran un yogur y saben que tiene una fecha de caducidad puesta y me dicen, papá, ¿está bien de números? Se refieren a la fecha de caducidad. Sí, tranquilo, cariño, te lo puedes comer, está bien de números. Os aseguro que nunca jamás mis hijos vendrán diciéndome con la Biblia, papá, ¿está bien de números? La palabra de Dios no caduca. Siempre es la misma, es una roca firme, no pasa el tiempo para ella. Así con el reino de Dios, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un tesoro, no depende del tiempo, de las épocas, de las modas, los gobiernos, los imperios. Venga lo que venga, siempre va a ser el mismo tesoro para nosotros. Las filosofías vienen y van, los países vienen y van, todas las cosas en esta vida vienen y van, las cosas creadas por los hombres presentan grandes promesas que luego no cumplen y desaparecen. Las filosofías, las religiones, ¿dónde está el comunismo? Vino y se fue. ¿Dónde está el psicoanálisis que iba a cambiar el mundo? ¿Dónde están los hippies que los 70 iban a cambiar la sociedad? Todo viene y se va, viene y se va. El Evangelio permanece. Sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas. Es un tesoro para todos nosotros. Cuando el Señor en su palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, lo dijo a los de su tiempo y nos lo dice a nosotros. Está escrito en nuestra Biblia. Sigue siendo cierto, sigue siendo verdad. Las promesas de Cristo son un tesoro para ti y para mí. Pero la parábola continúa. Ahora, se trata de un tesoro, pero se trata de un tesoro escondido. Hay, escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. La parábola anterior, en este capítulo, nos habla del grano de mostaza. Grano de mostaza que un hombre siembra. Ese grano de mostaza sembrado no se puede ver, pero está vivo. Echa raíces, empieza a sacar brotes. No se puede ver a simple vista, pero está escondido, vivo, creciendo. Asimismo, el tesoro está bajo tierra, está escondido, pero es precioso. Pero no lo puedes ver con estos ojos. Necesitas otra visión para ver ese tesoro que está escondido. A simple vista, no lo vas a alcanzar. ¿Y qué es lo que dicen aquellos que no creen la Biblia? Un libro. Jesús, un buen hombre. La iglesia, buena gente. No lo pueden ver. Es un tesoro, pero ese tesoro con estos ojos no se puede percibir. Está escondido. Y entonces nos encontramos con esta gran pregunta. Si ese tesoro es tan hermoso, tan precioso, y está escondido, ¿cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo puede ser mío? ¿Cómo puede ser tuyo? Bueno, esta parábola nos da alguna pista. Leemos en la parábola del tesoro escondido que hay un hombre que se encuentra con el tesoro. Se encuentra con un tesoro por casualidad. Él está en su camino. Él está en su viaje, seguramente atravesando ese campo. Y me imagino que este hombre debía estar cansado y se echó una siesta encima de la hierba y notó algo extraño en la espalda y empezó a escarbar y dijo, ¿qué es esto? Un cofre, una tinaja. Y al descubrirlo, ¡sorpresa! Maravilla. Lo que había aquí escondido. ¿Cómo me iba a imaginar yo que caminando me iba a encontrar esto? ¡Caramba, qué suerte! ¡Qué maravilla! Esto ha cambiado mi vida. Así es como muchos se encuentran con el tesoro del Evangelio. Por casualidad. Entre comillas. Porque creemos en un Dios soberano que conduce nuestros pasos hacia la cruz. Pero nuestra experiencia humana es esta. Vaya, ¿qué es lo que había aquí? Yo no me lo podía imaginar. Nunca jamás hubiera intuido que yo iba por el camino de la vida y voy y me encuentro con un tesoro. Pero qué maravilla, ¿qué es esto? Y esta seguramente es la experiencia de muchos de vosotros. En el camino de la vida nos encontramos con un tesoro. El tesoro del Evangelio. Imagina que un joven ha visto una muchacha muy guapa. Y dice, vaya, resulta que es cristiana y cada domingo va a la iglesia. Bueno, pues yo el domingo a la iglesia también. Yo, con tal de conquistarla, ahí me siento con ella, en el banco. Y con el afán de conquistarla y estar cerquita, se sienta en el banco. Pero es que, sentado en la iglesia, va escuchando el Evangelio, escucha la predicación de la palabra y cree. Imagina que hay una mujer que está buscando un trabajo. Encuentra un trabajo en una fábrica. No es un trabajo muy bien pagado, pero bueno, allí está ella trabajando. Su compañera de trabajo es cristiana y venga a hablarle de sus cosas, de su marido, de sus hijos. También le habla de su fe, le habla de su Señor. Y hablando, hablando, esta mujer escucha el Evangelio y cree. Imagina que un joven va con su auto por la autopista, se le estropea. Se queda tirado allá, llama al mecánico y dice, voy a tardar una hora en llegar. Y mientras está esperando dentro del coche aburrido, arranca la radio, escucha una emisora cristiana y un predicador que está hablando, escucha y cree. Por casualidad, tantos de nosotros en el camino de la vida nos encontramos con un tesoro escondido, que en la providencia de Dios estaba ahí. Estaba ahí. Esa es la experiencia del apóstol Pablo. Pablo va camino de Damasco y se encuentra. Con el Señor Jesucristo. Es un tesoro peculiar, ¿verdad? Es un tesoro que cuando lo encuentras, te das cuenta de que Él te ha encontrado. Que salió a tu encuentro. Por un lado, vemos entonces que un hombre en el camino de la vida se encuentra con un tesoro escondido. Pero tenemos la siguiente parábola que nos está diciendo algo más. Se trata de un mercader. Un mercader cuyo trabajo, cuya profesión es buscar perlas preciosas. Él va de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, de mercado en mercado, y cuando descubre una perla que vale la pena, la compra, la adquiere, la guarda en su colección. Tiene perlas de diferentes colores, tamaños. Va buscando aquello que valga la pena. Va buscando algo que sea hermoso, algo que sea precioso. Lo compra, lo guarda, lo atesora. Así sucede con muchos que encuentran el Evangelio porque andan buscando, como este mercader. Pero al igual que le pasó a este mercader, que va buscando cosas preciosas, cuando se encuentra con una perla única, dice, ¿qué es esto? No he visto jamás una perla tan pura, tan limpia, tan perfecta, tan brillante, tan única. Es tan hermosa esta en concreto que estoy dispuesto a deshacerme de todas solo por ella. Y aquellos que están buscando también algún día se encuentran con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los aquí presentes han estado buscando? Buscando. Y han buscado en religiones, y han buscado en filosofías, y continúan con sed. Continúan con insatisfacción en su corazón. ¿Cuántos han estado buscando y buscando sin saber exactamente qué buscar? Mirad a los que están a vuestro alrededor. ¿Cuánta gente tiene sed? Y continúa buscando. Insatisfecha. ¿Será que lo que necesito es más dinero? Bueno, pues vamos a trabajar más horas esta semana. ¿Será que lo que necesito son más amigos? Bueno, a ver quién pesco en el Facebook esta semana. ¿Será que lo que me falta es una mejor salud? Voy a empezar una dieta más estricta esta semana. ¿Será que lo que me falta es cambiar de look, de vestuario? Me voy al centro comercial con la tarjeta de crédito esta semana. ¿Será que lo que me falta es saber lo que me falta? ¿Cuánta gente anda buscando, buscando, con sed, con hambre, insatisfecha, y con este mercader van por el gran bazar de la vida, de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, de mercado en mercado, y cualquier cosa bonita que encuentran dicen, ay, esto vale la pena, voy a ser miembro de este club, voy a ir a este proyecto humanitario, voy a ir a esta reunión de esta secta. Van buscando y todas las perlas bonitas que creen encontrar, las compran para su colección, hasta el día en que se encuentran con la perla de gran precio. Y entonces en sus corazones dicen, ah, esto es lo que yo andaba buscando, sin saberlo. Y se deshacen de toda su colección, porque solo quieren una, ahora solo quieren esa. Cristo Jesús, la perla de gran precio. El Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo. Junto al pozo. Qué hermoso que se encuentren junto al pozo. El pozo es símbolo de encuentros matrimoniales en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos patriarcas encontraron a su esposa junto al pozo? Esta mujer buscaba satisfacer su sed interior en el esposo perfecto. Ay, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Iba de insatisfacción en insatisfacción, de frustración en frustración. Y buscando la compañía perfecta está en la soledad perfecta. Sola, cuando más pega el sol, a buscar agua al pozo. Y allí se encuentra con Jesús, el esposo perfecto. Y él le dice, si tú bebieres del agua que yo te daré, ya no tendrás sed jamás. Es a mí a quien estás buscando. Yo soy la compañía perfecta, la protección perfecta, el amor perfecto. Cristo Jesús. Encontrémonos con Cristo Jesús. La perla de gran precio. El único que puede satisfacer la sed de nuestra alma. Un tesoro. Un tesoro escondido. Pero la parábola continúa. Se trata de un tesoro escondido en un campo. Ay, no sé vosotros, hermanos, pero si yo tuviera un tesoro, yo no lo escondería en un campo. Yo lo escondería en una catedral. Lo escondería en un museo, bien protegido, con guardias, para que nadie viniera a robarlo. Lo escondería como hacían los antiguos egipcios, en una pirámide, llena de pasadizos, de trampas. Pero no en un campo. Es curioso pensar que nuestro Dios, en su soberanía, ha querido esconder su tesoro celestial en un lugar tan insignificante. En un campo. En un lugar en que a simple vista no tiene ningún atractivo. Este campo ni siquiera es un huerto, porque si fuera un huerto aún tendría árboles frutales y plantas y flores. Es un campo por donde atraviesan los viajeros. No hay nada. Tan solo plantas silvestres y conejos que corren. No hay nada en este campo. Nada atractivo a simple vista. Nada de valor que se pueda apreciar. Pero aunque a simple vista no tiene ningún valor, esconde un tesoro. Qué hermosa ilustración del Evangelio. Cualquiera que vea nuestra fe, nuestra iglesia, nuestras convicciones, a simple vista, no tiene ningún atractivo. Pero hay un tesoro escondido. Y nosotros lo sabemos. Contiene un tesoro. En esta historia, en esta parábola, tan solo el protagonista sabe qué es lo que está haciendo. Para él tiene mucho sentido lo que está haciendo. Porque él ha abierto ese tesoro por un momento y por un instante. Ha visto su gloria, ha visto su brillo, ha visto su valor. Y ese instante en que ha visto su tesoro ha transformado su vida por completo. Tú, si eres cristiano, sabes de qué estoy hablando. También por un momento has visto la gloria de Cristo, ha visto la preciosidad del Evangelio. Y ese instante ha sido suficiente para transformar tu vida. Y has dicho, lo doy todo por esto. Todo. No hay nada que valga la pena más que esto. El tesoro del Evangelio de Jesucristo. Este hombre sabe lo que está haciendo. A ojos de los demás, está loco. Chiflado. ¿Osáis la expresión como una cabra? Como una cabra. Completamente loco. ¿Pero qué haces? Lo estoy vendiendo todo. ¿Pero qué estás haciendo? Lo vendo todo, lo regalo. No, es que no quiero nada. ¿Pero por qué? Por ese campo. Pero si ese campo no vale nada, ¿pero qué estás haciendo? Con todo el trabajo que te ha costado construir tu casa y tu ganado. ¿Te estás deshaciendo de todo por eso? ¿Estás loco? No vale la pena. A ojos de sus familiares, de sus amigos. Este hombre está loco. Lo está dando todo. Y los que sois los únicos creyentes en vuestra casa o en vuestro contexto, sabéis muy bien cuál es esta sensación. Estás loco, ¿pero qué haces? ¿Qué me has dicho? ¿Que te vas a hacer cristiano? ¿Y que te vas a bautizar? ¿Y que vas a ir a la iglesia cuando este domingo, todos los domingos, ¿pero qué dices? Pero hombre, te vas a perder la vida, la juventud, la playa, la diversión. ¿Y además qué? ¿Que vas a ofrendar cuánto? ¿El diezmo? No, pero ¿no ves que esta secta evangélica solo quiere tu dinero? Y además que ores y que leas la Biblia y que sirvas con tu tiempo. ¿Y encima qué? ¿Quieres cambiarte de casa? No me lo digas, para estar más cerca de tus hermanos. Y que quisieras cambiar de trabajo. No me lo digas, para tener más tiempo para la iglesia. Ya. Bueno, al menos tendrás vacaciones este verano. Sí. ¿Dónde vas? Ah, a un proyecto misionero. Vale. Pero ¿no ves que lo estás dando todo por nada? Y tú dices, sí, lo estoy dando todo. Pero es que hay un tesoro que tú no puedes ver. ¿Pero no ves que te han lavado el cerebro? No, no me han lavado el cerebro, me han lavado el corazón. Pero tú no lo puedes entender. Si tú vieras lo que yo he visto por un instante, comprenderías qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Así eran los días de Noé. Estaba construyendo una inmensa arca porque el Señor le había revelado su voluntad, su palabra. Y era el hazmerreír de todos sus conciudadanos. Pero Noé, ¿qué estás haciendo aquí en medio? En medio del campo estás construyendo este buque. ¿Pero tú has visto dónde está la playa? No tiene ningún sentido. Hasta que empezó a llover. Para Noé sí tenía mucho sentido lo que él estaba haciendo. Así con el Evangelio, hermanos. El que ha visto el tesoro del Evangelio sabe muy bien qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Vale la pena renunciar a todo. Ese tesoro está escondido en un campo. Aparentemente no tiene ningún valor. Pero hay un tesoro escondido que nosotros sí conocemos. ¿Por qué en un campo? ¿Por qué en un campo? Para locura de los que observan. Para locura de los incrédulos. Pero también está escondido en un campo. Para humildad nuestra. Para humildad de los creyentes. Porque, ¿sabes? Aunque renuncies a todo por la causa de Cristo. Aunque renuncies a tus amistades y a tu familia que te dé la espalda. A tus posesiones materiales. Aunque renunciaras a tu propia vida por la causa de Cristo. No pienses ni por un momento que tú estás comprando un tesoro. Tú no estás comprando un tesoro. No puedes comprar un tesoro. Por definición necesitas un tesoro para comprar un tesoro. No se puede comprar un tesoro. Un tesoro es imposible de comprar. Lo tienes que encontrar. Y si lo encuentras, es tuyo. Si lo encuentras, es tuyo. Un tesoro no se compra. Un tesoro se encuentra. No pienses ni por un momento que en todos tus sacrificios como cristiano. En cualquier renuncia por seguir al Señor Jesucristo y obedecerle. Tú estés comprando un tesoro. No estás comprando un tesoro. Solo estás comprando un campo que contiene un tesoro. El tesoro es gratis. El regalo de las bendiciones en Cristo Jesús, de la vida eterna, del perdón de los pecados, de la ciudad celestial. El regalo es por gracia. Por gracia. No podemos comprar un tesoro. Si lo encontramos, es nuestro. Por la gracia y la misericordia de Dios. Un tesoro escondido en un campo. Este hombre lo encuentra. Y ahora vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Lo vende todo. Dice que esconde de nuevo ese tesoro gozoso. Se va, vende, se deshace de todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo vende todo. Vende su casa, vende su ganado, vende su caballo, vende su ordenador portátil, vende sus gallinas. Todo lo que tuviera, lo vende todo, se queda sin nada porque solo quiere una cosa. Ese tesoro de gran precio, valioso, precioso, que acaba de encontrar. Del mismo modo, el cristiano, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, está dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor Jesús. Jesús, todo, es lo primero en su vida. No hay nada como Él. En cierta ocasión, un joven rico se acerca a Jesús para preguntarle sobre la vida eterna y la salvación. Y el Señor Jesús le dice, Lucas 18, 20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, Él, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Quiere esto decir que los que tienen riquezas deben venderlo todo y darlo a los pobres para poder seguir a Jesús? Jesús le dijo eso a este joven. ¿Por qué? Porque sabía que este joven amaba las riquezas por encima de cualquier otra cosa. Vemos otros personajes bíblicos que son ricos. Job, Abraham. Y Dios no le dice a Abraham, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Porque Dios sabía que Abraham no amaba sus riquezas. No eran una tentación para él. Pero sí que había una cosa que Abraham amaba mucho. Su hijo, su hijo, su precioso Isaac. Ah, entonces sí, Dios le dice, coge a tu hijo Isaac, sube al monte Moriá y sacrifícalo. Qué prueba para Abraham, ¿verdad? Y cómo la venció, cómo la superó. Dios quería ver si en el corazón de Abraham, él era el primero. Porque nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte el lugar con nadie. Él quiere estar en el trono de tu vida. Cualquier cosa que antepongamos a Dios es un ídolo que está dominando nuestro corazón. Él quiere ser lo primero. Y si hay algo que tú lo antepones, Dios te puede decir, ves y sacrifícalo. Este joven se fue triste. Porque cuando el Señor le pidió que dejara todas sus riquezas para seguirle, no pudo. Amaba más las riquezas que al Señor Jesucristo. Pregúntate en esta tarde, ¿es el Señor Jesús realmente lo que más amas? Como este hombre de la parábola, estás dispuesto a venderlo todo, dejarlo todo, renunciar a todo, regalarlo todo, solo por amor a el Señor Jesús. Que así sea nuestra vida y sea realmente Él lo primero. El Señor nos dice en Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Este hombre de la parábola, de esta parábola del tesoro, está ilustrando esto. El tesoro es lo primero en su corazón. Si Cristo es tu tesoro, Cristo es lo primero en tu corazón. Este hombre encuentra el tesoro escondido, lo vende todo, pero además nos dice algo más la parábola. ¿Nos hemos fijado? No saltemos esa palabra, por favor, es muy importante. Este hombre lo vende todo y lo hace gozoso. Ay, ahora sí que está chiflado a ojos de sus familiares y de sus amigos. Se está deshaciendo de todo con una sonrisa en los labios. Y los demás le miran, ¿qué hacemos con este? ¿Llamamos al hospital? Que venga, le pongan camisa de fuerza y se lo lleven. Se está deshaciendo de todo y está contento. Porque su corazón ya no está en aquellas cosas, su corazón está en su tesoro. Es lo único que ama, es lo único que desea, es lo único que quiere. Está gozoso. No es de extrañar entonces que los cristianos, cuando renuncian por la causa de Cristo y renuncian a lo que sea, lo hagan contentos. Gozosos, gozosos, ¿qué es lo que pierdes por seguir al Señor? Amistades, relaciones, familiares, trabajo, oportunidades, con gozo y con una sonrisa en los labios. Porque todo lo que estás perdiendo es por la mejor de las causas. Por ese tesoro precioso del Señor Jesús. No hay nada que valga la pena más que seguir a Cristo. Y en este mundo materialista, consumista en el que vivimos, nos puede confundir y pensar que las cosas materiales valen algo. Y no valen nada. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos de él sin nada. En cierta ocasión escuché un predicador decir, y me pareció una buena ilustración, que él nunca había visto un coche de la funeraria, ¿sabéis los coches de la funeraria que llevan el ataúd? Nunca había visto un coche de la funeraria con remolque. Como que aquel se lleva muchas cosas, se va de viaje. No hay coches de la funeraria con remolque detrás. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, ¿vas a poner tu corazón en las cosas de esta vida? En las cosas materiales que perecen, que se van. Pongamos nuestro corazón en nuestro tesoro celestial que permanece. Que cuando lleguemos allá, a la ciudad celestial, allá estará nuestro tesoro. No es de extrañar, por tanto, que los creyentes hayan estado dispuestos a darlo todo. Su dinero, su casa, su salud, su juventud, su propia vida. Por la causa de Cristo. ¿Qué mejor manera de dar la vida? ¿Sabéis? Todos vamos a morir. Malas noticias. A no ser que el Señor vega antes. Todos vamos a morir. Dentro de 100 años, esta iglesia estará llena de gente, pero nosotros no estaremos. No estaremos aquí. Luego, si vas a morir, y tan pronto, ¿a qué vas a dedicar tu vida? ¿A qué vas a dedicar tu vida? No hay causa mayor que la del Evangelio. Amy Carmichael, misionera en la India, dijo, la vida misionera es simplemente una oportunidad de morir. La mejor de las razones por la cual entregar la vida. Jim Elliot, misionero, asesinado por los Aucas, dijo, no es de necios dar todo lo que uno no puede retener por tener aquello que uno no puede perder. Vale la pena. Vale la pena. Y el Señor Jesús dijo en Lucas 9, 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios, no miremos atrás. Atrás queda la vieja vida. Atrás queda Sodoma y Gomorra. No demos la vuelta. Miremos al frente, a la ciudad celestial. Y así hemos de vivir nosotros como el hombre de esta parábola, con ese gozo. El cristiano tiene su tesoro en el cielo y por tanto no se afana por las cosas de esta vida. Está por encima de las cosas materiales. Es mayordomo de aquello que Dios ha puesto en sus manos. El cristiano es generoso. El cristiano no tiene apego a las cosas materiales. El cristiano comparte su tiempo, comparte su casa. No está ansioso por lo que le pueda faltar. No se deja llevar por las modas ni por el consumismo de este tiempo. No codicia lo que su vecino tiene. Todo lo que Dios le da lo ve como bendiciones de parte de Dios y lo usa con moderación. El cristiano come con moderación, bebe con moderación, duerme con moderación, gasta con moderación. Porque es mayordomo delante de Dios. No se deja dominar de ninguna de las bendiciones de Dios. Está por encima de las cosas de esta vida. Este hombre no se afana por las cosas de esta vida. Este hombre de la parábola valora como un tesoro su verdadero tesoro y lo que antes tenía como un tesoro ya no es un tesoro para él. Tesoros de plástico. Deja atrás tus viejos tesoros. No te los mires más. ¿Qué es aquello que antes dominaba tu vida? ¿Qué es aquello que estaba antes en tu corazón? Déjalo atrás. Mira al Señor Jesucristo. Que sea Él tu tesoro. ¿Cuál era tu tesoro? ¿Tu fuerza? ¿Tu juventud? ¿Nos hacemos mayores? ¿Cuál era tu tesoro? ¿Tu belleza? Estamos hechos de barro. El barro se seca, se agrieta, se rompe. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? ¿Tu dinero? Estamos en crisis. Todo viene y todo se va. ¿Cuál era tu tesoro? ¿Tu familia? Los hijos crecen y se casan y vuelan del nido. Todas las cosas de esta vida son todas temporales. Todas. No hagas de ellas tu fundamento. Porque tu casa se va a desmoronar. Que sea Cristo tu tesoro. El Señor nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Este hombre de la parábola solamente tiene un tesoro. Y vigilemos, hermanos, porque nuestra sociedad nos quiere vender sus tesoros de plástico. Nos dice continuamente, mira, esto va a cambiar tu vida, esto va a transformar tu vida. Y es mentira. Prendes el televisor, ves un anuncio, sale una mujer sonriente, contenta, gozosa. Y piensas, caramba, que felicidad, será que ha conocido el evangelio. Y la mujer va a visitar a su vecina. Y le va a hablar de lo más maravilloso que acaba de encontrar. Vaya, pues será verdad que va a evangelizarla. No, se trata todo de un nuevo jabón. De un nuevo quita manchas. Mira, he encontrado esto y esto me ha dado tanta felicidad. Ha cambiado mi existencia. Mira, por favor, si un jabón tiene que cambiar tu vida, es que estamos realmente en una condición bastante desesperada, ¿verdad? Bastanta desesperada. El mundo nos quiere vender sus tesoros. Mirad la publicidad, mirad cómo venden tantas cosas. Esto es lo más maravilloso, esto es lo que tú mereces, esto es lo que va a cambiar tu existencia, esto. El verdadero tesoro es solamente el Señor Jesucristo. Lo demás son todo tesoros de plástico. De plástico. Fijémonos en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que humanamente hablando lo tenía todo. Prestigio, educación, títulos universitarios, fama. Y dicen Filipenses 3.8 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Por basura, qué palabra tan fuerte. Todo lo que yo tengo, todo lo que ves en mi vida, todo esto para mí ahora es basura. Me desprendo de todo como el hombre de esta parábola. No, ya no lo quiero. Ahora solo quiero una cosa. Ese tesoro que acabo de ver. Cristo Jesús. Un tesoro maravilloso. Un tesoro escondido. Un tesoro escondido en un campo. Locura para los incrédulos. Humildad para los creyentes. Un tesoro que podemos encontrar. Pero si hay algo que me fascina sobre esta parábola y sobre la sabiduría del Señor al enseñarnos toda esta enseñanza. No es solo lo que nos acaba de decir, sino lo que no nos dice. Nos fijamos donde concluye, donde acaba esta parábola. Acaba con este hombre, deshaciéndose de todo, por un tesoro escondido. Si esto fuera una película de Hollywood, que no lo es. Si fuese una película de Hollywood, la parábola continuaría así. Entonces este hombre, después de comprar aquel terreno, aquella tierra, va para allá y descubre su tesoro. Y agarra aquellas joyas y aquellos diamantes y se va a la ciudad y se compra el palacio más grande. Se saca la novia más guapa y vive como un rey el resto de su vida. Parece Aladín, ¿verdad? Pero no sigue así la parábola. La parábola acaba exactamente donde el Señor Jesucristo quiere que acabe. Porque donde la parábola acaba es donde tú y yo estamos. Este hombre se está deshaciendo de todo, gozoso, por un tesoro que aún no puede ver. Que aún está escondido. Pero él sabe que está ahí. Ahí es donde estamos tú y yo. Esa es la vida cristiana. El cristiano está gozoso porque sabe que va a tener, que va a ver, que va a contemplar, que va a gozar. Un tesoro que aún no puede ver, que está escondido, pero sabe, tiene la certeza absoluta de que está ahí y que es suyo. Y esperamos ese día glorioso en que ese tesoro sea descubierto. Mientras tanto, somos portadores de ese mensaje. Somos portadores de ese tesoro, el tesoro del Evangelio. En cierta ocasión quise comprarle a mi esposa un perfume que a ella le gustaba. Era un aniversario, unas navidades. Fui a la tienda a preguntar por aquel perfume y me sacaron el estuche. Qué estuche tan bonito, ¿verdad? Y la joven que me atendía, pues, lo desenvolvió para enseñarme el perfume. Y yo pensaba, caramba, qué estuche, qué botellita, qué taponcito, qué lacito, qué precio. Me quedé un rato así mirándolo, ¿no? Y pensé, a ver, ¿estoy comprando el perfume o estoy comprando la cajita, el lacito, la botellita, el taponcito? Tenía tentación de decirle, ¿me puede usted poner el perfume en un vasito de plástico y me hace algún descuento? O no, tenía que comprarlo todo entero, ¿verdad? Hacen frascos tan bonitos que no sabes si estás comprando el contenido o el frasco. Y te sale más caro. Y es por eso, precisamente, que el Señor Jesucristo quiso poner su perfume en frascos tan baratos. En frascos tan frágiles. En vasos de barro. Cristo puso su fragancia en vasos de barro, que somos nosotros. ¿Para qué? Para que no haya ninguna duda. Que lo precioso no es el recipiente. Lo precioso es su fragancia. Es el Señor Jesucristo. Así que cuando te encuentres con alguien que empiece a maravillarse porque ve en ti la paz de Cristo, el amor de Cristo, la sabiduría de Cristo, la paciencia de Cristo, date prisa y dile, no soy yo. Cuidado, no te confundas. Yo solamente contengo, yo solamente llevo este tesoro. Pero lo hermoso que ves es Cristo en mí. Y podamos hablarles de Él. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hay algo hermoso en ti, da gracias al Señor. Esperamos ese día glorioso en que nuestro tesoro celestial sea descubierto. El día en que el Señor venga con sus santos ángeles y sonando trompetas. Ese día, ese tesoro escondido será descubierto. Y entonces el mundo se maravillará y podrá ver su brillo, su belleza, su fulgor. Y los que no creían dirán, anda, esto estaba aquí. Y le podrás decir, sí, yo te dije mil veces que estaba aquí. Que tú no lo podías ver, pero que con los ojos de la fe había un tesoro que estaba escondido. Y en ese día los ángeles sacarán para nosotros túnicas blancas y nos podremos vestir para entrar en la presencia del que es tres veces santo. Y un anillo de oro como el hijo pródigo para ponerlo en nuestra mano y entrar en la presencia del Padre Celestial. Y una corona de oro para ponerla en nuestra cabeza y poder entrar en la presencia del que es Rey de Reyes. Ese tesoro son todas las bendiciones y todas las promesas en Cristo Jesús. Y es nuestro. Aún no lo podemos ver, pero es nuestro. Por la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por la hermosa promesa del Evangelio. Por fe, Señor, todas tus promesas son nuestras. Las creemos y hacia allá andamos, Señor, hacia la ciudad celestial. Gracias por ese tesoro hermoso. Ese tesoro que tú nos has dado. Porque ese tesoro lo podías haber guardado para ti, Señor. Y haberlo escondido en los cielos. Pero ese tesoro tú has querido esconderlo en la tierra. Para que lo podamos hallar. Te pido, Señor, por aquellos entre nosotros que somos tuyos, que somos creyentes. Para que vivamos a la luz de esta gloriosa verdad. Que nuestro tesoro está escondido en los cielos. Y que caminamos por fe. Y con esa certeza y con esa paz y con ese gozo que debe reflejar nuestra vida. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no creen. Que tú, en tu divina gracia, quieras encaminar sus pasos. Para que se encuentren con ese tesoro que un día nosotros encontramos. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.